Amigos sean bienvenidos una vez más aquí al canal de Ramírez Ramírez Bueno continuamos aquí en la serie de Ravenberg Serie de fábricas, bueno pues ya estamos un poco a finales del verano amigos Ya casi casi cosechamos la colza Bueno pues aquí nos está amaneciendo, aquí tenemos a nuestras amigas las vaquitas Aquí en Candilala están durmiendo Ya nos está amaneciendo Están muy muy a gusto aquí las vaquitas Y pues ya todas están dormidas, ah ya se van a levantar A las 5 de la mañana se levantan También las de adentro, oh si Ahí está Algo que hay que mejorarles a las vacas, no sé si lo notan es la boca Las vacas aunque no estén comiendo mueven la boca y en este caso no lo hacen Pura vaca lechera Para la producción de leche Bueno aquí continuamos con la serie como pueden ver ya está Ya estamos a punto de Cosechar lo que viene siendo el Vamos a parar un poco esto La colza pero antes de cosecharla tenemos que abonarla Digo abonarla Aquí nos faltó poquito para que se llenara este Vamos Bueno la colza Colza listo para cosechar, ya está lista Y el girasol se me hace que también nos va a poner a trabajar el girasol pero el girasol todavía le falta como dos días Cultivado el 60% el crecimiento cuanto tiene crecimiento 67% crecimiento estropeado Un pequeño manchón Bueno vamos a darle su última abonada al girasol Hora de trabajar Es muy importante que los Que tengan sus tres abonadas Los cultivos para un mayor rendimiento De las cosechas En este caso el girasol está al 67% Si le faltan Le faltan días ahí de crecimiento No sé por qué se puso tan maduro Pero hay que darle su última abonada No, no se puede Necesitamos esperar A lo mejor a la tarde nos dejan hacerlo Porque la tierra todavía Fertilizado el 66% Nos falta una fertilizada Hay que estar atentos a eso Y bueno vamos a ponernos a trabajar con La cosechadora Leche como andamos También las vacas Necesitan paja Necesitan ración mezclada Limpieza 23 mil 15 mil Hay que pasar la leche Para acá De lo que tenemos que Del trabajo que se tiene que hacer En la granja Ahora si hay Hay bastante que hacer Hay que ponernos a cosechar Esa camita Esto ya va para allá Entonces podemos pasarlo de ahí Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver listo y vamos a ponernos a hacer el mantenimiento a las vacas porque se nos va a complicar después a la hora de estar cosechando no vamos a tener tiempo de acá está el Farming Simulator 22 ya es ya es tiempo de empezar a a pensar en el Farming Simulator 22 vamos a hacer limpieza a poner sus pacas y 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 ay se me cayó una y no la agarre de los picos conecte tus pacas y hay que ir por el ensilaje también ensilaje y la ración mezclada recordarán en esta serie yo no estoy utilizando ni empacadora ni nada de esto por el tema del tiempo que no me daría tiempo a hacer todo a estar atento a las fábricas y andar haciendo pacas y esto y pues las estamos comprando cuánto le queda ahí, pacas, paja, no sólo le quedan buenas acá le caben otras tres fácil como pueden ver ya tenemos el amazon ah y el, no sé si recuerdan teníamos, tenía el valtra valtravaca para lo que era la tirada de de, de abono pero no me gustó eh, le faltaban muchas cositas al mod que no me gustó eh, no me gustan los, son muy delicados con los mod, o sea me gusta que tengan, no tengan tanto detalle aquí y, y el valtravaca le faltaban muchos detalles en lo que es el interior, el tablero varias cosas que no me, no me agradaban por ese detalle lo, lo cambie vamos a ver si con esta si no pues vamos por la otra de una vez si no pues vamos por la otra de una vez y la otra se me hace que sí y y Gracias por ver el video No alcanzó, le quedó la mitad Vamos a ponerle por aquí afuera Y vamos a hacer la limpieza Vamos a ponerle por aquí afuera Ahí está 99, listo Aquí está Gracias por ver el video. Bueno, en este mapa tuve la opción de comprar la ración mezclada, pero también en otros mapas parece que hay un mod que puedes usar para eso. Ya se quedaron las pacas, hay que ir a traer más. Y de lo demás como han dado, no, pues la ración mezclada, la hierba también es un problema, hay que atenderla. Ya se nos está bajando. Ya se nos está bajando poquito la hierba. Ya se nos está bajando. Una vez que le hicimos la ración mezclada, pues ya podemos continuar con la tarea de la cosecha. Cosechar la colza para poner a andar la fábelca de colza. De colza de biogas, biodiesel, biogas. Me encanta esta cabina, es de las más silenciosas. La barra de biogas. aquí esta la ración mezclada aquí tenemos comida para vaca comida para caballo por acá también tenemos para gallina cerdo se mezque también ajá, es lo que venden aquí un fallo enorme ahí se le da la de pasta como les comento estos son, al parecer hay mod de estos si están trabajando algún mapa que no lo tienen y quieren evitarse el problema, bueno es por, yo lo hago ahorita por el, pero a mí me encanta eso de las facas y las máquinas empacadoras pero ahorita por el tema de espacios con las fábricas estoy haciendo, estoy haciendo esto pero cuando no trabajo con fábricas si me gusta mucho el y trabajar con lo que es las empacadoras, las cegadoras un crucero aquí medio peligroso pero bueno y ahí vamos ahí estamos casi llegamos acá tengo este pequeño camino para no estar molestando a los vecinos con los ruidos, el tráfico entramos aquí directo a la granja aquí para descargar pues si hay que hacerlo de varias en varias veces porque nos topa allá arriba del semolque ahí está hay que bajarlo hay que subirlo nuevamente y así es como descargo porque de otra manera pega en el techo y tenemos ese problema hay otro remolque pero el problema con el otro remolque es más alto y no puedo descargar así no puedo entrar aquí ahí está ahora ya comandamos pues ración mezclada casi está bien ensilaje no pues la hierba es la que un poco anda baja pero no ya ya la hace bueno por el tema de las vacas ya estamos listos ahora vamos a ponernos a trabajar con ahí una cosechadora una cosechadora una cosechadora una revisión de rutina que todo esté marcando bien aceite presión de aceite cargado de voltaje parece que todo está bien las luces ahí están ahí están ahí están ahí están ahí están ahí me prende lo que es las de arriba las las direccionales bueno el aire acondicionado vamos a probar si funciona pues de emergencia temperatura todo está bien dos días antes vino el técnico a dar una revisión completa a la lección el tema de los mantenimientos es muy importante en estos tipos de vehículos antes de empezar las cosechas siempre hay que darle sus mantenimientos a ver nada más que aquí ya quién sabe cómo se fue eso si podemos sacarla con la cosechadora estaba en una orilla y ya se fue hasta abajo no sé por qué pero siempre se mueven si no es que traemos mejor un tractor no mejor un tractor que nos vayamos a a quedar atorados a 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 No sé cómo se bajó ahí está El problema será que ahí está Vamos a engancharlo para bajar Al parecer ya anunciaron una nueva cosechadora de clase para el Farming Simulator 22 No he prestado mucha atención pero es un modelo Me imagino que más grande que este Esta es la lección aquella, no recuerdo el nombre pero sí parece Que vi adelantos de que ya hay una nueva cosechadora en el Farming Simulator 22 de clase Vamos a poner las luces de que estamos maniobrando aquí peligrosamente en la carretera Ahí está, ahí está, ahí está Se supone que recién aquí queda muy buen rendimiento, lo tenemos todo en azul Este es el tema del abonado y de la hierba Y es el tema de que les comentaba que hay que tener cuidado Lo tenemos todo en un azul fuerte, ese es el azul de... Ahí está, de que ya está todo abonado Como pueden ver aquí nos faltan unos campos que son los de girasol Que todavía no nos falta un abonado ahí Pero este por lo pronto estos ya están al tope del abonado Y el rendimiento tiene que ser bastante bueno Y sí parece que sí Parece que sí llevamos buen rendimiento ahora sí Anteriores cosechas tuvimos problemas ahí con lo que era la hierba Y sí nos bajó un poco el rendimiento Pero en esta ocasión parece que llevamos buen rendimiento Vamos a agregar el camión también para ahí A la otra voy a dejar por acá el peña en esta bajada más acá Porque veo que cae Y como les comentaba en el anterior video Tenía... No sé si habían visto tenía el Valtra No me gustó para nada su... Bueno está bonito pero le faltan muchos detalles del... Del juego y decidí comprar el... Este... Este me gustó bastante Tan solo al aprenderlo Vean como se enciende todas las luces del tablero Y se apagan Son detallitos que pues a mí en lo particular Eso todo eso me fijo yo a la hora de... Me gusta mucho todo ese tipo de detalles Y por eso decidimos comprar este New Holland Un poco más detallado Y más... Más pulidito Entonces este viene de serie ahí en el juego Siempre los... Los mods... Bueno mods fantásticos como el camión aquel Pues son bastante buenos Y en las aspersoras pues compramos la protección de cultivos O compramos la Amazon Pantera Ya les había comentado No sé por qué de serie no venían Lo que viene siendo el... La New Holland me gustaba bastante Últimamente en el Farming Simulator Y en el Farming Simulator 17 Teníamos hasta la Massey Ferguson Ahorita nomás tengo estas de... De aquí de... Bueno de serie nada más estas dos La Satra y la Rubicon Venía muy corto el... El juego ese Se expandió un poco con los mods que sacaron Pero... Los DLCs Pero en realidad de equipo Venía muy corto Bueno mientras eso pasa Vamos a checar los precios de... Como andamos con los quesos Para dar una venta de queso Porque aquí el problema es que tengo que comprar una máquina de... O mi flow... Pues... Está igual que... Que ayer El problema es que tenemos que conseguir la máquina de... Remolacha Vamos a ver como andan los precios del queso Ah... El queso el queso Lo tenemos en 3600 Bueno ya subió un poquito 3600 351 Aquí Myler Sonic Ops Vamos a vender Vamos a vender un poco de queso 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 como les comento, nos hace falta otro tipo de camión de estos porque hay más que cargan el remolque este pero no lo puedes descargar a la hora de vender no te lo detecta ojalá hicieran más camiones para tener más variedad y no solo el Tatra aquí tenemos los MAN tenemos varios pero no te aceptan lo puedes descargar pero a la hora de ir a vender no te lo detectan no sé qué problemilla tengan ahí hay un remolque aquí es lo que me gusta es el día de mañana está reviviendo la cosecha ya tiene la tolva llena y acabamos de empezar va bien la cosecha ahora donde marcamos vamos a ver donde marcamos oh si es algo va bien el rendimiento hay que tener mucho sabonados y esto porque pues solo así tenemos buen rendimiento y ahora si tenemos buenas tierras buenos campos de colza el tatra una marca muy extraña bueno aquí en México con vehículos así camiones tatra no he visto aquí lo más comercial es el kenworth el dryliner ese tipo de camiones uno que otro por ahí el man también he visto ya por ahí Scania si no he visto casi es muy raro ver un Scania el Mack también pero camiones así tatra no 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 he visto ya se llenó el camión este vamos a armar el remoto ahí está este me encanta me encantó este mod muy bien hecho ojalá y pudieran perfeccionar un poquito nada más los espejos ajustarlos y lo que es el ponerle un poco más de luces las luces de trabajo ahí arriba luces de así como las que trae la cosechadora 73 mil por los quesos bueno pues no hay que perder tiempo y hay que poner a trabajar la fábrica de biodiesel hay que ponerla a trabajar la fábrica de vamos por acá como siempre aquí farmeando en el farming simulator vamos a activar el ahí está confirmar ahora si vamos a ver si está trabajando el biodiesel tenemos un poco de diesel y pues aquí nos falta la colza vamos a ponerse está echando a andar acá, delta delta, biodiesel, ahí va vamos a ver si en el remolte aquel tenemos combustible si no hay que ir a traer si no tenemos voy a tener que ir a comprar y no hay voy a tocar ir a comprar voy a tocar ir a comprar ya te vas ah bueno bueno amigos pues estas son las parías que estamos desarrollando aquí en el llevamos en la serie poco a poco seguimos avanzando estamos por comprar la cosechadora de remolachas entonces esperemos con el efectivo con el dinero esperemos poder alcanzar si no pues la vamos a rentar no va a haber más que rentarla pero si es un poco costoso lo ideal sería comprarla lo ideal sería comprarla pero bueno vamos a ver que podemos hacer y pues prácticamente estamos a las puertas de ahora si de de iniciar otro tipo de de invierta se va a tardar un rato se va a tardar un rato este de acá se va llenando y vamos a llevar el remolte que tenemos por acá entonces aquí el vapor combustible nosotros vamos a armar el remolte que tenemos por acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver un par bueno amigos hasta aquí cortamos el video para no hacerlo más largo poco a poco vamos avanzando en la serie un saludo por ahí a los los fieles suscriptores como es Giovanni Reyes un amigo por ahí de aquí de Jalisco un estado vecino de donde yo estoy aquí en México tiene su canal acaba de empezar por ahí si pueden echarle un vistacillo se llama Jalisquillo le puso así ojalá es así como Jalisquillo un nuevo suscriptor fanático del juego también pues sean bienvenidos todos aquí al canal aquí tratamos de seguir avanzando en esta ocasión pues la cosecha no me dio oportunidad pero quiero probar una máquina que que traigo por ahí entremente un nuevo mod esperemos probarlo en el siguiente video amigos porque pues ahorita la cosecha se me se me adelanto bueno un saludo y hasta el próximo video amigos no se olviden de estar visitando aquí el canal de Ramírez Ramírez saludo jatillo no se olviden de estar sin